¡Hola, queridos amigos y queridas amigas! Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo estáis? Normalmente cuando saludamos a una persona, a un amigo, a una amiga, a una persona desconocida, también le preguntamos cómo está, cómo se encuentra. ¡Hola! ¿Qué tal te va? Bien, regular, mal. ¿Cómo hacemos esta pregunta en alemán? ¡Los geht! ¡Vamos! Recordad, antes de nada, la importancia entre diferenciar situaciones formales, donde utilizamos usted, donde no nos tuteamos, y las situaciones informales, donde sí nos tuteamos y hablamos de tú, ¿vale? Vamos a empezar con la forma de usted. Y ahora, la pregunta con la forma de tú. También se puede decir esta pregunta de forma más abreviada. ¿Halo, Sabine? ¿Vie geht's dir? ¿Halo, Sabine? ¿Vie geht's dir? ¿Halo, Sabine? ¿Vie geht's dir? Oder Guten Tag, Herr Wald! ¿Vie geht's? Guten Tag, Herr Wald! ¿Vie geht's? Guten Tag, Herr Wald! ¿Vie geht's? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal le va? Bueno, hay diferentes maneras de responder a esta pregunta. Si nos encontramos muy bien, nos encontramos bien, regular, mal o muy mal, ¿vale? Vamos a empezar por muy bien a llegar a muy mal. Prima, 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 oder? Zupa, 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 Excelente, Magnífico, Maravillosamente. Za gut danke! Za gut danke! Za gut danke! Muy bien, gracias! Danke gut! Danke gut! Danke gut! Bien, gracias! Es geht. Es geht. Es geht. tirando, nicht gut, nicht gut, nicht gut, no bien, schlecht, 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 mal, sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht, muy mal, feuchtbar, feuchtbar, fatal. Observa ahora estos diálogos, donde incorporamos la pregunta y también la respuesta. Primero en el estilo formal, con usted. Guten Tag, Frau Bartsch, wie geht es Ihnen? Danke, gut, und Ihnen? Auch gut, danke. Guten Tag, Frau Bartsch, wie geht es Ihnen? Danke, gut, und Ihnen? Auch gut, danke. Guten Tag, Frau Bartsch, wie geht es Ihnen? Danke, gut, und Ihnen? Auch gut, danke. En español sería Hola, señora Bartsch, que tal? Bien, gracias, y usted? También bien, gracias. Y en la forma de tú diríamos, por ejemplo, Hi, Otto, wie geht's? Super, danke, und dir? Nicht gut. Hi, Otto, wie geht's? Super, danke, und dir? Nicht gut. Como diríamos en español. Hey, Otto, que tal, como te va? Bien, super. Y a ti? No bien. Ahora, te toca a ti practicar, ¿vale? Practica una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Hasta que salga fluido, sin mirar las frases que aparecen abajo del video, delante de un espejo, ¿vale? Con otra persona que quiera practicar contigo alemán, y si es mejor, con una persona nativa, ¿de acuerdo? So, das ist alles. Eso es todo. Bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Mach's gut. Tschüssi.